San Eduardo se ubica en la séptima de Urasno, en el noreste de Urasno, a 20 kilómetros de La Paloma, hacia la balsa de Picado, Oribe. Es un predio que es de las hermanas Urioste, que son cuatro hermanas, que tras el fallecimiento de su padre, Eduardo, conforman una especie de directorio que existe, que son ellas cuatro, y yo soy el administrador. Es un predio que es un ciclo completo con cabaña. Vamos a decir, en lo que es animales para genética, se producen toros para venta de dos años, que se venden en un remate en la estancia y venta particular, y después los toros que nos quedamos para nosotros. O sea que la producción es del orden de los 100 toros. Y después se producen unos 300 machos, eso va en crecimiento. Los 300 machos para novillo, que se venden como novillo gordo de dos años. Las vacas falladas y viejas se venden gordas, y ese sería el sistema, vamos a decir, la parte cerrada del sistema. Aparte, el sistema es abierto y compra y vende, más bien, vacas de invernar. En el orden de 400 fue el ejercicio pasado, y este que está cerrando ahora vamos a comprar en el orden de 700. El predio trabaja sobre 3.200 hectáreas, de las cuales son 800 arrendadas y 2.400 propias. El 45% del área es mejorada, de los cuales hay un 15 de festucas, un 15 de raygrases y un 15 de cobertura de rincón. El foco del proyecto con el plan es en la invernada, y en particular en lo que hace al siglo completo la parte cerrada. El ternero se desteta en marzo. Ahí van a campo natural, la gran mayoría de ellos, y un entre 10 y 15%, según el año, o sea, todo lo que yo le llamo los zapitos, o sea, los chiquitos y los flacos, van a pradera, pradera buena, que está reservada para eso. Así quedan hasta que tenga pasturas para toda la generación, o sea, quedan redondeando un 15% de los que van a ser novillos, un 15% quedan en praderas buenas, y un 85% quedan esperando turno en campo natural, hasta entre el 25 de mayo y el 1 de junio fue este año, que los pude poner en una pradera, y van a seguir de corrido ahí hasta diciembre, o sea, pueden pasar por otras praderas, pero una vez que se suben a las pasturas no se bajan hasta diciembre. Y el lote de los más chiquitos lo echo arriba de ese otro cuando no veo diferencia entre un lote y el otro. Mientras sigo viendo diferencias que siguen siendo inferiores, los sigo manejando aparte. Después, llegado diciembre, que yo tengo que... Los regrases se terminaron porque se millaron y las festucas las tengo que cuidar a partir del 15 o 20 de noviembre, salgo de ellas. Se van a campo natural y pasan en campo natural bueno, reservado para eso, y vuelven a las pasturas, según cuando me lo permita que entren en la carga, pero este año fue en el entorno del 20 de abril, que entraron a las pasturas. Y ahí vuelven pesando entre 340 y 360 kilos, y bueno, entran en el sistema de pasturas, yo les asigno un área que va a ser de ellos, pero el pastoreo no es continuo, pastoreo semanalmente cada potrero, algunos potreros más grandes de 10 días y otros más chicos de 5 días, pero van girando y salen gordos. El año pasado salieron entre septiembre y noviembre, y este año calculo que van a andar ahí, entre septiembre y noviembre. Toda la generación de novillos que van a cumplir los años esta primavera y no van a ver cola. ¿Por qué? Porque por ese manejo de que al destete ya los chicos y flacos ya van a perder a buena, mientras nosotros quedan a campo natural, ahí costeando y olvidándose de la madre, hasta que la idea es que cuando arrancan las heladas estén todos en comida buena, cosa que pasó. Pero te diría que abril y mayo fueron dos meses donde los chiquitos ganaron 50 kilos y el resto del lote masa estuvo costeando y perdió algún kilo y después lo ganó, pero lo tomo como que no hacen la plancha. Y ahí ya medio que los alcanzan después. Ellos novillos se venden directo a través de la cooperativa ProBan, se venden al frigorífico Pool, Carrasco o Canelones, según lo estime la gente de la cooperativa y la gente del frigorífico, y se venden gordos pesando en planta entre 4,90 y 4,70. Esos son los resultados del recio pasado. Novilladas que rinden en la vuelta de 53 con algo, más tipo 54 los primeros y los últimos con raygrases más semillados, más tipo 53. Y el precio no especulo demasiado, sino que es el que diga el mercado. Lo que quiero es llegar al verano sin novillo, porque yo en el verano tengo que salir de todos los raygrases y de las festucas, y no quiero que me queden ovillos de dos años. El ganado preñado en el otoño lo boqueo, y ya las que son viejas las hago pasar en el invierno aparte, y ya las privo de toro en la primavera. Ese ganado se desteta en marzo, el ganado viejo, y en marzo entran las praderas y los uso de rotativa para limpiar las praderas, y esas vacas salen gordas entre julio y agosto. Las falladas, que vengo con preñesas del 80%, lo cual es una oportunidad mejora del predio, las llevo a un campo arrendado que se atiende una vez por semana, y pasan ahí y salen de campo gordas entre diciembre y febrero. Normalmente vengo haciendo eso. Las compradas las compro entre mayo y junio, y después se venden gordas entre septiembre y diciembre del año pasado, y me quedó una colita de un 10% que la vendí en febrero. Las compradas normalmente agarran pasturas, y como quien dice, vaca comprada en San Eduardo, entras entre mayo y junio, si sos viejo, peligroso de estado, vas a pastura. Si no te quedas a campo natural, aguantándote para comerte el pasto de la primavera, que es el objetivo para el cual te compró la empresa. En el caso de los novillos, tengo coeficientes propios míos de pesadas de hace 5 años. Los terneros en pasturas durante el invierno ganan en el entorno de los 600 gramos, en primavera en el entorno de un kilo, y después en verano, a campo natural, el verano que pasan con un año, es el más variable, que ganan entre 200 y 500 gramos. Y después entran a pasturas, y en periodos largos, yo voy a pesar de estacionar normalmente, me da que ganan un kilo en el otoño y un kilo en el invierno, y en la primavera se me van a un kilo 300, un kilo 500, también depende de la pastura. Las vacas, me da que a campo natural, cuando las pongo a que aguanten, no las peso, o sea que no te puedo decir lo que pasa. A ojos vistas, pierden kilos, claramente, pero la idea es saber cuál puede perder kilos y cuál no, y después cuando las meto en las pasturas, según con el hambre que vengan de atrás, me ganan un kilo o más. El sistema va a producir 160 kilos de carne, ya hice un cierre anticipado, eso es en las 3200 hectáreas, considerando el ciclo completo abierto, y la cabaña, o sea, todo el sistema está en 160 kilos de carne. El objetivo mío es superar eso, no tengo bien claro hasta dónde, por ahora estoy contento, y vengo los últimos 5 años, 125, 140, 140 y poco, 160, o sea, vengo haciendo un proceso de ir mejorando en eso, pero veo oportunidades de mejora, no por la carga, sino en el sistema para mejorar la producción de carne, quiero mejorar un poco la preñez, y creo que eso me va a redundar en una mejora global de la producción de carne del predio, y después capaz hacer un poco más de novillos propios, y hacer menos vacas compradas, que las vacas compradas, veo que son pocos kilos de carne, y es un negocio muy volátil, que un año me salió bien, como otro año me puede salir mal, y quiero reducir el riesgo y no parar tanto tiempo comprando vacas, que me lleva tiempo, y es algo eficiente, en el punto de vista comercial, pero a mí me gusta ser más eficiente en lo productivo, que siento que lo controlo y lo domino más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!